¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, mata a quien te ha dado! ¡Perfecto! ¡Ya queda poco! ¡Suscríbete al canal! 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 avanzar y mientras no se diga será genial el agujero de trampa desaparece y vamos a ir preparándonos para dar el remate tenemos una bandera la otra es sencilla en coger de todos modos oichi, pégale bien recuerden que con esto ya tengo experiencia maldito jurado maldito que me pega pues ahora vamos a ver si a ver si eres capaz de soportarme no te reclutaré pero al menos te he ganado señora tomamos esta bandera un nuevo oponente patético no es por ofender pero estos tíos son sencillísimos y como siempre se soluciona pero era cuestión de tiempo de que podrían volver a mezclarse y como siempre nos quedan aún dos que siempre es un mal rollo a ver a ver quien sería Kiyomasat por lo menos el reino de Grillef es mío este es el que se me da más mal de todos y eso a veces prefiero unos reinos de O.A. a otros recuerden cuáles son las normas ganar sin ningún problema estos periquís y recuerden nunca podré conseguir a los dos contrarios no sé que lo hagáis en vuestra historia extra que he tenido que poner al terumato con el que no le iba bien no voy a acercar con todos a los dos aún así a ti te mato por tocar le habéis tocado un aliado mío sin que yo me encargue de él personalmente sufre sufre para que te prendas que no me pegues perfecto lo que a mí me da la gana venga pégame que yo te pego a ti te meto una buena por tocar me da igual tu armadura caes de todos modos y yo me voy otra vez al futuro esto de lo viejito del tiempo mola pelar pero no mola tanto como dar caña al enemigo en cuestión de minutos sé que hay muchos que estáis entusiasmados con esto pero también es deciros ya dentro de poco llegan x e y el momento que estoy ahora haciendo el video ya solo quedan 16 días es más mi teléfono móvil lo tengo notado en calendario esto es lo que pasa cuando eres un jugador extremo de videojuegos no le gusta nada tu familia pero no te aceptan en su problema no el tuyo no el tuyo el suyo el suyo eso es para lo que creéis que mi familia le mola que juegue a la maquina si lo pensáis es que sois tontos yo yo me he tenido algunos problemas en mi actitud de jugador no hay un efecto así que esto a veces fastidia le toca amor chica y eso te dejo claro actualmente de que soy un lector bueno 4 peces fuera crítico 21 peces puede que matemos ahhh me da muy mal rollo a no ser que el volcán de erupciones nos ayude esto no mola lo único problema es que no te dejen moverte lo único problema es que no te dejen moverte se recompone un pilar de fuego y cae el enemigo mas derrotado es imposible y yo gano yo soy un champion así que las historias de 4 reinos me molan mucho cortitas rapiditas y graciositas estoy cansado y todo por una pelea y recuerdo de que iba todo lo que he hecho es causar problemas a la gente de mi reino y ahora que se va a tomar no me siento mejor por que estas tan triste no puedo verte así tan solo vosotros dos venga vamos a la orilla del mar no veo la atracion pero si es lo que se decide vamos y que yo mas a ganar ni los vuelven a ser amigos pero volverían a discutir otra vez esto bueno pues son una una locura en si mismos no se veis no se veis yo soy alguien que esta todo el día todo el día pensando si ni siquiera hay cosas hay algunas cosas que ni siquiera se comprenden de mi vamos a por la historia de masonori la ultima el unico problema es que el tiene Fontaine a mi me gustaba mal empezar por iznis o empezar por green leaf por efe de green leaf bueno vamos a empezar mejor por oichi ahí tendremos ayuda y podríamos ir mejor masanori contra oichi 127 99 es sencillito al fin y al cabo lanzad el tronco y preparados para dar caña con el camino un poco abierto vamos a avanzar a ver si se nos acerca a ver si se nos acerca ya sea oichi o cha cha genial primer dolor 6 cuestiones de segundos esto y de cambio quillo masa lo tiene dificil siempre fallan pero a ver el cambio me han fallado sacrificio 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 han sido en el doble si la victoria es nuestra y vuelvo en el futuro muy bien aquí estamos de vuelta en el presente y nos vamos a cargar a mitzunari ahora mismo que no se diga y vamos allá yo llevo ahora mismo 442 el 207 claro que mas de 100 de esos puntos son suyos muy bien recuerden que las primeras filas son para unos y las segundas son para otros y por suerte tengo a hideaki que hace daño por 4 exceptuando de que tiene un link de 10% 10% teniendo en cuenta el link de misunari del 17% su daño es mas reducido pero claro está que cada uno tiene un plan acércate acércate auuuu uau 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 soñado a mi única oportunidad veamos cuánto haría hideaki 25 pesos saben que es lo que me mola mas a mi? arriesgar un montón por eso hago esto por el riesgo por el riesgo si perfecto tengo a a mtsunari bloqueado solo puede pegarle a hideaki ole ole no tan ole picnic vamos bien mas derrotado pero como es imposible ahora el otro oh debo decir que eres terriblemente fuerte no puedo compararme contigo y tu? no puedo esperar a vivir en tu excedencia mas rinda si la victoria es nuestra aunque sea por tercera vez muy bien quedan reclutados si ahi asi que estaba la razon eh? he olvidado de que lo discutimos si sabía que lo olvidaría es vergonzoso hablar incluso de esto estamos discutiendo quien compararía al ultimo ponigiri en la tienda podría haberlo olvidado mejor no eso no importa que te parece ir al mar si suena bien no me negare y otra vez volvieron a nacer amigos que tambien es el problema de tiempo que volvieron a discutir bueno en el proximo episodio la belleza se mide por 7